En esta ocasión vamos a hablar de Flipped Classroom, ¿qué consiste este planteamiento metodológico? Pues mira, es una cosa muy interesante, básicamente la palabra Flipped dice es invertir, es habitualmente lo que hacemos en clase es hacer la parte expositiva de los contenidos y las explicaciones y dejamos para casa la parte práctica, entonces lo que vamos a hacer es exactamente darle la vuelta, es decir, vamos a utilizar la clase para los procesos cognitivos más complejos que pueden ser argumentar, resolver problemas y vamos a dejar para casa justo lo más sencillo, los procesos instructivos sencillos de observar, resumir, consultar, hacer un pequeño resumen, entonces con eso lo que estamos logrando es muy sencillo, vamos a lograr que los alumnos en su casa puedan acceder al contenido tantas veces como quieran, ir a su ritmo, hacer sus consultas para repetir lo que necesiten y vamos a lograr que en clase hagan las partes más prácticas acompañados del docente, de manera que el profesor le puede ayudar a resolver problemas, consultar con los compañeros y conseguir en definitiva que el tiempo que tengamos en clase sea más práctico, se pueda aprovechar más y podamos conseguir una mejor optimización del tiempo. Voy comprendiendo el concepto Melchor, mi duda ahora es si lo observo desde una perspectiva práctica, cuáles son los elementos centrales, cuáles son las claves, cómo estructuramos este planteamiento. Sí, en realidad si lo quieres ver un poco en concreto lo que vamos a hacer en casa va a ser consultar pequeños vídeos y pequeños contenidos y en clase lo que vamos a hacer es unas actividades. Estos vídeos, estos contenidos que van a ser, pues contenidos de vídeo en pequeño formato, de cinco o diez minutos, que el alumno va a tener en casa, va a tener accesible desde cualquier lugar, en cualquier momento, y que lo va a poder consultar tantas veces como lo necesite. Un vídeo es un recurso sencillito, corto, que puede uno acceder desde cualquier dispositivo, ya sea un móvil, ya sea un ordenador, una tableta, consulta el contenido, lo para, lo consulta, lo vuelve a revisar y de esta manera uno accede a los contenidos expositivos de una manera sencilla y fácil. No se trata solo de que haya contenidos audiovisuales, se pueden tratar contenidos en texto, se puede atablar audios, podcast, todo tipo de documentación. Es verdad que lo audiovisual suele ser lo que más se promueve. Ahora, ¿qué pasaría en el aula? Bueno, pues en el aula no se trata ahora solo de que en el aula hagamos las consultas de estas cosas, sino se trata de que en el propio centro uno pueda resolver trabajos prácticos, se puede proponer habitualmente trabajo en grupo, de manera que aprendes con tus compañeros, aprendes de tus iguales, y sobre todo, vienes al profesor cerca para resolver todas tus dudas, que se sirva de guía, tener un acompañamiento cercano. Bueno, se suele decir que esta metodología permite un acompañamiento muy cercano. Bueno, se suelen empezar estas sesiones en clase con pequeñas revisiones de los contenidos, con aplicaciones dinámicas, que me permiten evaluar si hemos visto los vídeos, si los hemos entendido. Y también se puede hacer intentos de utilizar metodologías más dinámicas, como aprendizaje por grupos, aprendizaje colaborativo, estudio de casos. Se trata de que en el aula uno aproveche que el alumno ya viene con ciertos conceptos comprendidos o por lo menos visionados. Es decir, el trabajo en el aula se convierte en fundamental, no solo es ver vídeos. Entonces, como estamos constantemente en el aula con los alumnos, es el momento de poder evaluarles de una manera continuada. Es decir, yo puedo ir viendo, a través de mi observación, qué evidencia de aprendizaje van mostrando los alumnos. Por lo tanto, Melchor, con un planteamiento de Flipped Classroom, los alumnos optimizan el tiempo que pasan en compañía directa con él. Es una metodología para acercar al profesor a los alumnos. Es una metodología para acercar a los alumnos.